Bueno, lo primero es dar las gracias a la consejera y a todo su equipo por... Estamos orgullosos de poder colaborar con la Consejería de Educación y obtener estos resultados. Saludo a la consejera, saludo al director general de Innovación, a los directores provinciales, por supuesto a la delegada de Territorial en Valladolid y el delegado en Valencia, y al director de Infraestructuras y Calidad y Sostenibilidad en la Junta de Castellón de mi consejería, José Manuel Jiménez, que son los dos directores, el alma mater de esta actuación. Yo creo que vamos a hacer un poquitín de retrospectiva. Este sello se puso en marcha en el año 2018 a través de una orden que propusimos conjuntamente a la Consejería de Educación y la entonces Consejería de Fuente y Medio Ambiente. Y la verdad es que hemos tenido solo una convocatoria normal, porque fue la del año 2019 que entregamos con normalidad. Luego vino el desastre de la pandemia, lo que hizo que los reconocimientos del año 2020 se hicieran en las delegaciones territoriales de forma más silente y más sencilla. Y luego hemos unido la convocatoria del 21 y el 22 en esta celebración, que por fin nuevamente es una celebración multitudinaria y con la presencia de todas y de todos vosotros. Eso es un motivo de satisfacción, el poder reanudar nuevamente la entrega presencial pública con los medios de estos reconocimientos. Y es una satisfacción porque además constituye para mí, como Consejería de Medio Ambiente, una de las actividades más agradables. Nosotros asistimos a muchos actos, a muchos eventos. Este es muy agradable. ¿Por qué? Porque, en definitiva, en la Junta de Castileón, que siempre es todo complicado políticamente, si hay algo que nos jactamos, es de la calidad de la educación de Castileón. Si algo nos jactamos es de los datos del informe PISA, que estamos permanentemente presumiendo de ellos. Y, claro, eso es fruto del trabajo de los que estáis aquí, de toda la comunidad educativa, por supuesto, de los padres, de las madres, la parte que corresponde, el personal de Administración y Servicios, pero fundamentalmente de los educadores y las educadoras, de los directores y las directoras de los equipos de dirección de los colegios. Y, en ese sentido, poder contar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con ese ejército de los mejores agentes ambientales, que son los niños y las niñas, que son los que más pueden influir en el comportamiento de los padres, porque son como machacones en exigir comportamientos medioambientales responsables para la Consejería de Medio Ambiente. La verdad es que es un placer y os agradecemos mucho que podamos seguir colaborando. Una colaboración que se enmarca en la Estrategia de Educación Ambiental, que es la segunda estrategia, que estamos ahora evaluando su final y estamos ya confeccionando la tercera estrategia de Educación Ambiental, y que es una evaluación en la que ponemos de manifiesto qué es lo que ha funcionado bien y no tan bien de la estrategia. Una de las evaluaciones más positivas de la estrategia es la colaboración que tenemos con la Consejería de Educación y con todas vosotras y todos vosotros. Ha sido una evaluación muy positiva y que se basa en numerosos programas. Además, aquí recuerdo el programa VEN de asistencia de los centros escolares a nuestros espacios naturales, casas del parque, que tenemos, como ha dicho muy bien la consejera, un lujo de espacios naturales, de casas del parque, de acogida, de aulas de naturaleza, y que hemos tenido que suspender esa presencia física de los escolares y de los colegios durante la pandemia, pero que vamos a reanudar y lo vamos a hacer por la puerta grande y con un acto festivo, donde vamos a poner eso de manifiesto. Tenemos el programa tan interesante de la naturalización de los patios escolares, que es un programa con fondos europeos, que, francamente, yo creo que va a dar un resultado extraordinario y va a ser una antes y un después, que va a producir un efecto de imitación y que, en definitiva, va a ser bueno volver a pasos que habíamos perdido con tanto cemento a nuestro alrededor. Tenemos, por tanto, numerosas iniciativas, y entre ellas esta, que para nosotros es muy importante. ¿Qué pretende este sello que hemos ideado la Consejería de Educación y la Consejería que me ha ido en dirigir? Bueno, pues, la especial dedicación. Digo especial porque todos los centros escolares tienen dedicación a los comportamientos ambientalmente responsables y, por lo tanto, todos los centros podrían ser reconocidos. Pero hay algunos que tienen una educación especial, hacen unos proyectos especiales, que, como ha dicho la consejera de los medios, no es fácil. No solo hacer un trabajo, presentarlo y ya está. No, es una actividad que dura dos años y que exige que viene el currículum, viene la gestión del colegio. Hay algo especial y distinto a otros centros para ganar ese reconocimiento público. En definitiva, conectándolo con lo que dije anteriormente, es que nuestros mejores agentes ambientales, que son los escolares, los niños y las niñas, se potencie esa conciencia para que sean lo que son. Esos agentes que imponen comportamientos a los mayores, nos imponen los comportamientos, y es un elemento más de lo que tenemos que hacer. Una Castilla y León envidiable desde el punto de vista de medio natural, pero que tiene mucho camino todavía por recorrer. Os podía contar horas y horas todo lo que hacemos desde la Consejería de Fomento y Mediamente para mejorar la situación ambiental de nuestra comunidad, pero podemos decir que es una de las comunidades autónomas con una mejor situación ambiental en calidad del aire, en respeto al medio ambiente, en comportamientos en materia de residuos, y eso nace de la escuela y nace, por tanto, de vosotras y de vosotros. Nuestra pretensión, como ha dicho la consejera, seguir y alcanzar 150 centros reconocidos durante esta legislatura, y, desde luego, incrementar la colaboración con los centros, porque para este sello tenemos una serie de elementos de ayuda y de apoyo a los centros, una guía de buenas prácticas, el programa MOAI para favorecer la identificación de los objetivos, y, por lo tanto, vamos a insistir en ser ayuda a los centros que obtienen el reconocimiento y a los que no lo obtienen para que lo puedan obtener en el futuro, y tenga ese efecto de imitación que es lo que perseguimos. La colaboración en el ámbito educativo no solo es con los colegios, con los institutos, también con las universidades, también con los municipios de más de 20 mililitantes, con los municipios pequeños y también con empresas que obtienen la certificación europea, además, de medio ambiente. Con todos ellos formamos ese conglomerado de educación ambiental en el que, desde luego, la parte vuestra para mí es una de las partes más bonitas. Por lo tanto, os agradezco muchísimo el esfuerzo que hacéis, a todos y a todas, estamos muy orgullosos de poder contar con vosotros y seguiremos trabajando en el futuro. Muchas gracias.